Ante la crisis que han provocado las protestas con tintes violentos en la región administrativa especial de Hong Kong, la Embajada de la República Popular China en México convocó una conferencia de prensa para explicar su posicionamiento ante las manifestaciones. El gobierno regional promete escuchar más opiniones del público para ver cómo hacer con estas leyes, que sí existen agujeros jurídicos, mientras que sí existe un grupo de ciudadanos que se opone a sus enmiendas. Entonces el gobierno regional, también el gobierno central, mantiene una postura, una actitud muy abierta sobre este tema. Pero lo más importante y lo más urgente es que los protestantes o manifestantes paren sus acciones violentas. Si no, ¿cómo se inauguran? ¿Cómo se empiezan estos diálogos? El gobierno chino asegura que países occidentales tienen una injerencia directa en las protestas y que ello afecta de manera implícita la soberanía y la política de una sola China. Los países occidentales siempre llevan mucho tiempo buscando oportunidades para interferir o ingerir en los asuntos internos de China. Y yo creo que ahora encuentra una oportunidad en Hong Kong. En la sociedad de Hong Kong sí existe una ideología colonista que todavía no se ha erradicado. Cabe destacar que entre los manifestantes también existen unos separatistas o radicalistas que procuran la supuesta independencia de Hong Kong o recuperación del estatus de Hong Kong como la colonia británica. Y durante este proceso cabe destacar la injerencia de las fuerzas externas o de tercer país. Ahora, como he dicho, los occidentales o los países occidentales se aprovecharon este trasfondo, esta división de la sociedad hongkonesa para alentar a los manifestantes a protestar contra China. Y como he dicho, las medidas o las maniobras que hacen estos países occidentales en Hong Kong son casi idénticas a lo que hicieron en Libia, en Ucrania, en otros países que ocurrieron estas revoluciones de color. Entonces es una situación muy preocupante porque se trata de una injerencia muy, digamos que esquerosa en los asuntos de China. Por otra parte, el funcionario señaló que China evitará a toda costa la guerra comercial con Estados Unidos. Sin embargo, no permitirá presiones ni condiciones por parte del gobierno estadounidense. Yo creo que eso depende del propio presidente Trump. No sabemos si él realmente quiere un acuerdo con China, aunque dice que sí. Está acercando a un acuerdo con China varias veces. Y de verdad es que nosotros ya negociamos en 12 rondas con Estados Unidos. Durante la cumbre de G-20 de Osaka, los dos mandatarios se reunieron. Y Estados Unidos y el señor Trump prometieron no poner más avanceles a los productos chinos. Pero lo que pasa es que Estados Unidos se arretraron varias veces sus propias promesas, propias palabras. Es como la famosa fábula de Esopo, el niño grita, ya llega el lobo, llega el lobo, llega el lobo. Siempre dice que llega el lobo, pero nunca llega el lobo. Entonces al final perdió su credibilidad. Yo creo que pasa en el mismo caso al señor Trump. No, no.